hola que tal amigos seguimos con mucho más de este camión este recorrido aquí en Chiriquí y hoy vamos a visitar un nuevo destino la meseta de Chorcha la subida son bastante... ¿como cuántos kilómetros son? aproximadamente son 4,5 en realidad son 8 4 para subir y 4 para bajar 8 pues ya yo nunca me he subido tanto y he caminado tanto yo cuando caminado de mi casa a la tienda que son 5 minutos es extremo para mí vamos a caminar en la meseta de Chorcha mira con esto ya tú bajas la panza pero entonces gente que quiere bajar la panza ya vienen como soy de ya todas las grasas que he comido ya todo se va rapidito cuando uno camina desde que entran se ve la meseta lo linda que es voy a agregar un poquito para que vean antes de que avancemos más el camino bueno entonces esto que vieron ahí arriba es lo que vamos a visitar o a conocer el día de hoy 4.5 kilómetros para subir 4 para bajar 8.5 kilómetros en total yo me hice un buen desayuno a la mamá y nuestro amigo José Ángel me hizo un desayuno miren esta semana hemos comido de bien acá en Chiriquí los anillos de maíz que nunca había podido probar riquísimo ayer nos comimos un hígado encebollado con pimentones, patacones, arroz ay Dios mío que riquera hoy desayunamos al mojábano ay padre de la gloria que delicia que más comimos hojaldre riquísimo la verdad que por comida y atenciones no nos podemos quejar porque ha sido maravillosa la comida las atenciones nos hacen sentir como en casa David encantado con la comida riquísimo la verdad que vine a Chiriquí ha sido una opción excelente en todos los sentidos no me arrepiento y además que conozco parte del país que no conocía yo solamente había venido a Buquete y no había venido a David como tal y la verdad que no tenemos quejas algunas Chiriquí nos ha tratado muy bien en la familia de José Ángel nos ha tratado excelente que no hay manera de quejarse alguna y bueno hoy vamos a ver la meseta de Chorcha que es muy bonita ya saben lo que hay que caminar así que mejor no grabo mucho porque se me descarga la batería el celular y cuando llegue allá arriba no vamos a tener vamos a tener batería para mostrarles las listas maravillosas que hay por allá pidanle ustedes adiós que no está alguna culebra no sé por qué adiós lo que te apagaste amigos les quiero comentar algo viendo la presión ay esta agua está fría como 1567 sobre 100 acabo de ver una culebra y no voy ni a grabar no me asusten que estoy en agua es más le dije a él que había culebra y yo no sé que todo es broma todo es risa y ahí está man no 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 para que ellos no necesitan de eso está en la mía como un metro ver peor o sea yo veo la rama como algo clavado y acá ese es un árbol que clavaron ahí o sea eso que estaba clavado que era como una rama era la culebra un metro más o menos no era más alta que yo dijimos con el recorrido yo creo que ustedes nunca en su vida después de este vídeo me van a ver en una condición tan infrahumana como la que estoy super bendiado, sudado tengo la presión baja que calor la culebra que vimos allá con la presión alta desde que subimos yo no puedo las lomas son demasiadas son 5 lomas para llegar a la meseta y que va señores y señores yo espero que la vista vaya a pagar la pena vamos para la loma número 4 demasiado calor demasiado las lomas son muy paradas y yo soy embajador de Power Club o sea que yo tengo un cuerpo maravilloso que lleva usted no es cualquiera que lo sube le digo bueno si usted hace ejercicio habitualmente probablemente la pueda subir rápido sin complicaciones pero si usted es como yo una morsa una foca o esa va a sufrir más que yo cuidado bueno gallinas bueno señores luego de mil horas cronometradas minuto a minuto tengo un minuto a minuto horrible llegamos a la meseta de Chorcha aquí en David Chiriqui realmente la vista es hermosa ahora le voy a hacer más tomas como para complementar lo que estoy hablando es un poco difícil porque son cinco lomas que hay que subir de las cuales la primera y la número uno y la quinta son las más complicadas pero realmente vale la pena caminar acá y ven la vista ven la vista vale la pena venir el agua está fresca por lo que he visto y nada pues peseta de Chorcha aquí en David Chiriqui la pista de David Chiriqui un tip que tienen que hacer y disfrutarlo por ustedes bueno amigos con esta maravillosa vista de la meseta de Chorcha creo que decimos como adiós a las aventuras de aquí de Chiriqui porque ya no hay hay más cosas por hacer pero el tiempo no nos da muy espectacular maravillosa la vista el agua que ya me metí cristalina cristalinísima y riquísima está como una temperatura maravillosa para disfrutarla va a llover y por ende no vamos porque nunca sea que puede pasar así que nos vemos en otro video desde Bocas espero tenerlo listo desde Bocas aquí en mi canal de YouTube hasta la próxima chau 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 chau